Déjeme en estos momentos enlazarme vía telefónica en vivo y en directo con la doctora Leticia Calderón Chelius, a quien le agradezco nuevamente, le ofrezco una disculpa por tenerla tanto tiempo en espera, le agradezco su paciencia. Doctora, me perdona, por favor. Vicente, aquí estoy presente, ¿cómo están ustedes? Pues muy apenado con usted porque la hice esperar tanto tiempo, pero como me acaba de llegar este audio de Manuel Barlet, creí que era importante ponerlo para la gente, pero aquí estamos siempre al pendiente de sus opiniones, de sus comentarios y muy agradecidos con usted. Muchas gracias, Vicente. Y bueno, no, no se ve muy apenado, pero no se preocupe, aquí estoy también. Oiga, doctor, a ver, ¿por dónde le entramos? Que Walmart ya pagó impuestos, por ahí el segundo a bordo del Banco de México pide que se utilice ese dinero para los desempleados. Bueno, pues entonces las mañaneras tienen que verse como un ejercicio. También de ping pong político que va más allá de lo que a lo mejor de repente lo que pensamos que es como una conferencia de prensa y por tanto les pedimos un cierto formato, incluso una cierta, un cierto rigor a los periodistas, una serie de cosas que probablemente visto desde esta perspectiva que tú estás planteando, pues no, no se limitan a eso. Y en realidad lo que tenemos es que esas mañaneras son también una forma de estar discutiendo temas públicos que los actores que son los que reciben esa información hacia los que va dirigida, pues también reaccionan, lo ponen, obviamente critican, pueden también hacer sus propias estrategias. Pero lo interesante es cómo este es un foro más con una novedad, Vicente, que seguramente esto pasó siempre, toda la vida, sentados en esos salones, bueno, pues muy bonitos, muy elegantes, pero nosotros jamás nos enterábamos. De alguna manera lo estamos viendo en tiempo real. Entonces es muy interesante verlo así, como un ejercicio que va más allá de una conferencia o de una, digamos, que vaya a dar una plástica a un presidente y entonces esperamos todo este formalismo. Oiga, doctora, hablemos del tema Estados Unidos, México, de esta relación bilateral en tiempos electorales y en tiempos convulsionados. Por ejemplo, el doctor Alfredo Jalife ha dicho que el Obamagate también salpica a Felipe Calderón con este pedido de información del gobierno de México al de Estados Unidos por lo de rápido y furioso que Calderón podría ser exhibido por sus y hacer y ser llamado incluso a cuentas por sus nexos. Pero Jalife también sostiene que hasta ahora nadie en Estados Unidos divulga en qué paquete venían cinco misiles que alguien entregó a los cárteles y bueno, algo que nosotros también tenemos tiempo señalando. Recuerdo un reporte de Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. ¿Por qué le planteo esto? Porque se vienen las elecciones en Estados Unidos y yo pregunto si México y los mexicanos estaremos de alguna manera involucrados en ese proceso electoral en Estados Unidos. Si los temas nos convertirán a los mexicanos en piñata, como ya lo hizo una piñata política Donald Trump en su primera campaña. Y ahora con todo esto que se mueve en la política, si nuevamente nos tomará Donald Trump pues como carne de cañón, ¿cómo la ve usted? Pues de entrada te voy a decir, Vicente, que México y nosotros los mexicanos siempre vamos a ser parte del proceso electoral en Estados Unidos para un lado o para el otro. O sea, eso ya no, denlo por descontado. Vamos a estar. Ahora, ¿cuál es el punto en el cual nos puede utilizar en su discurso el señor Donald Trump? O incluso, digamos, de una manera más soterrada, sin decirlo abiertamente, pero también manejando, por ejemplo, sus éxitos en términos de que el Tratado de Libre Comercio, el famoso FEMEX, ahora ya se inaugure y se ponga en práctica y que pueda ser un elemento para reactivar la economía, por ejemplo. Esa es la expectativa que tenemos en México. También para Estados Unidos, bueno, ahí también estamos incluidos como país, ¿eh? Entonces, México siempre es parte de esta disputa, como Estados Unidos es parte siempre de la política que se juega en México, porque está ahí, es un fantasma permanente y eso de entrada no podemos negarlo para tener y estar, digamos, activos frente a eso. Ahora, hay muchos escenarios a partir de los cuales podemos dar ese seguimiento. Uno es el que fue tremendo y ahí sí que hay que sacar todas las alertas, Vicente, porque el uso que ya ha querido dar Donald Trump al tema migratorio, y acuérdate que ya hace una o dos semanas se empezó a hablar otra vez del muro y otra vez de esta idea de que con eso va a defender la pandemia, digo, en un nivel de absurdo, que ahí es donde sorprende que algunos de su base más dura, pues obviamente lo celebran, pero por otro lado lo que tenemos es de un nivel de absurdo que claramente ni siquiera siguió por esa línea, pero la puede retomar. Es algo que no se nos puede olvidar porque se dio el recurso más alto en la historia de Estados Unidos para un tipo de construcción como la que quieren hacer con el famoso muro, que además estaría pintado supuestamente de negro. Entonces, para que se vea y para que además sea algo que realmente marque, decía Donald Trump en alguna entrevista. Entonces, yo creo que se va a usar y va a ser una, como una aprenta, ¿no?, como suele ocurrir con estos discursos del señor Donald Trump. Sin embargo, también estar atentos porque tú mencionabas el caso de, digamos, el debate que hay a nivel de, ya o popular, si tú quieres, la detención de García Luna, Felipe Calderón Hinojosa nunca va a ser llamado por las autoridades estadounidenses a declarar porque eso es impropio ya de un nivel de relaciones internacionales diplomáticas de otro calibre, ¿no? Yo digo, más allá de lo que podemos y debemos decir en México, bueno, fue presidente de este país y al final de cuentas, pues eso tiene ya también un nivel de cuidado entre ellos, ¿eh? La élite se cuida. Entonces, aquel punto que yo sí veo es cómo puede salpicar, que es la palabra que tú usabas y creo que está apropiada, la política de Estados Unidos, el hecho de que, fíjate, puede salir como un chample en términos subpolíticos, el hecho de que Felipe Calderón saca ahora un libro y ahora va a haber, bueno, o si no, un juicio, el procedimiento que se está entablando ahí para ver de qué manera García Luna opera con las autoridades estadounidenses. Pero ahí hay un testimonio escrito de una persona con un nivel de rango que superior, evidentemente, a García Luna, que al final de cuentas ya da un veredicto desde su posición de manera escrita, ¿eh? Sí, obviamente, por eso, si es que no dijo nada, bueno, por eso que no dijo, incluso juega en su contra. Entonces, es muy interesante que aunque no se ponga en la palestra y en el juicio, ya está ahí, porque es evidente, bueno, es el jefe del que está detenido allá. Entonces, eso también puede ser utilizado políticamente, no lo dudes, y ojo, muy a favor, aunque no se diga abiertamente así en un momento, sí, muy a favor de Donald Trump, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque está haciéndose en una administración que él coordina. Entonces, son de estas cosas que aunque son de política interna en Estados Unidos, entre adversarios, entre demócratas y republicanos, pues obviamente nosotros estamos en medio y también entran nuestros propios intereses de que, por ejemplo, se avance con el procedimiento y el juicio y saber qué ocurrió en todo ese sexenio maldito para poder ubicar también la dimensión del daño de este lado, pero claro, México queda en medio en un proceso en el que ustedes lo saben mejor que nadie. El proceso electoral estadounidense va a ser de los más aguerridos y difíciles, yo creo que de la historia de ese país. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump está en el poder, no quiere perder el poder y tenemos en medio el escenario de la pandemia. Y también un candidato que aunque vaya arriba de las encuestas en Estados Unidos en este momento, pues tampoco es el más atractivo en un sentido de política pública, ¿no? De visibilidad crítica como es el señor Biden. Entonces, un escenario bien complicado en eso, Vicente. Y sin lugar a dudas, México va a estar en ese escenario de una o de otra manera. Y en ese escenario complicado electoralmente hablando y con un presidente en Estados Unidos que no le ha temblado la mano para llevarse entre las patas en su discurso a nuestros paisanos, también hay que decir que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo en la mañanera que 13 mil 175 mexicanos han sido repatriados de diferentes países luego de haber quedado varados ante la contingencia por el coronavirus. Yo le pregunto, estos 13 mil 175 mexicanos no son necesariamente de Estados Unidos, pero ante lo complicado del escenario electoral, ante lo complicado de un Donald Trump a nivel político, ante la pandemia, ¿usted ha pensado en la posibilidad de un retorno masivo forzado de Estados Unidos a México, doctora? Sí, Vicente, hay que parar los temas. Mira, a lo que se refiere Marcelo Ebrard es a todas esas personas que por alguna razón mexicanos radicados en el país, estaban en el extranjero, en algún punto del planeta, y que los agarró el cierre unilateral, ojo, que hizo Donald Trump del espacio aéreo, y que en cascada empezaron a seguir todos los otros gobiernos. Es impresionante, ¿eh? Ese 14 de marzo no se nos puede olvidar, Vicente, porque va a pasar a la historia. De manera unilateral, el señor Donald Trump decidió que se cerraba el espacio aéreo primero de su país, y eso, pues, sus obedientes, todo el mundo, incluidos los propios europeos, empiezan a cerrar, de alguna manera, los espacios aéreos, y eso es un desastre internacional. Te diría yo que eso dinamitó el problema económico con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque un problema de sanidad de repente se ve con esta problemática inmensa que tiene que ver con que tienes el planeta detenido, y bueno, las líneas aéreas ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, a lo que se refiere Marcelo Ebrard es que estos mexicanos que fueron poco a poco comunicándose con las embajadas, los consulados, la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera directa, fueron localizados y se pudo hacer puentes aéreos gracias a que México no cerró su espacio aéreo. México incluso sirvió para que otros países, otros ciudadanos, desde Perú, eventualmente, algunos de Centroamérica, con mucha complicación, porque en sus países incluso los pusieron en cuarentena al regresar, pero no crearon cuarentena a la que estamos pensando de 15 días, hasta un mes y sin darles nada de información. Una violación a los derechos humanos es el tema de los varados, ya no son, en este caso, los migrantes, sino gente que se halló varada. Entonces, esto es a lo que se refiere relaciones exteriores con este tema de los que ha ido retornando poco a poco al país. El otro tema, Vicente, es el que viene complicado, y aquí vienen varios mensajes que creo que es importante tomar en cuenta. Sí se espera y sí se especula de una manera como, bueno, con conocimiento de causa, un retorno potencial al país por varios temas que se cruzan. No solamente la economía en Estados Unidos, no solamente que el propio sistema de migración de Estados Unidos ha anunciado que no ha detenido incluso las redadas en este momento de pandemia, y en este momento en que, aunque se empiezan a abrir ya espacios en este país, en Estados Unidos, la realidad es que si hubo un cierre, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, lo sabemos bien. Entonces, no han detenido su trabajo de detener y deportar a la gente. Ha habido también, sabemos muy bien, un cierre, pues, prácticamente blindado de la frontera, y administrativamente no se está dando paso a los procedimientos para solicitar sea asilo o un tipo de visado incluso, que como lo que se estila mucho en Estados Unidos, laboral, educativo, lo que sea. Y esto ha atrasado muchísimo y le ha pegado directamente, imagínate, al presupuesto del área de migración en Estados Unidos, porque no tienen esos recursos de lo que se cobra por todos estos trámites. Entonces, tenemos que es como una bandada por varios lados, y al mismo tiempo México y los mexicanos que radican en Estados Unidos y que están en una situación en la cual no tienen documentos, deben prepararse para cualquier eventualidad, no solamente hablándolo y teniendo claro lo que eso puede implicar, sino haciendo un plan vicente. De esto se ha hablado hace muchísimos años siempre, es como un mensaje a la comunidad mexicana, porque desafortunadamente cuando hay población que no tiene documentos, aunque el resto de la familia los tenga, puede ser sorpresas muy desagradables, e incluso pueden obligar a toda la familia a tomar la decisión de regresar. Y digo, es una decisión forzada porque no es deseada, no es planeada por el gusto de hacerlo. Cuando lo es, bueno, pues es un placer, pero el problema es que aquí estamos enfrentando un tema de retorno forzado, y la gente debe de, entre otras cosas, Vicente, hacer su famoso trámite, ya lo he dicho mil veces, no me importa, sacar la credencial para votar con fotografía, ¿por qué? Porque es el único documento que se acepta en México para todo, aunque no es documento de identidad, es el que se acepta, y hay una pelea ahí detrás del tema para que sea eventualmente ya el documento de identidad y dejemos de gastar en otro nuevo documento, pero eso lo pongo aparte. El punto es que mínimo tener ese documento, obviamente que es para votar, y siempre lo diré, pero aquí el asunto es que tiene que ser un trámite precautorio, porque la gente si tiene un documento, aunque eso no quiere decir que le va a quitar problemas, sí le va a facilitar algunas cosas que se complican de manera exorbitante en nuestro país, Vicente, injusta y cruelmente, porque te estoy hablando de que por lo menos hace diez años sabemos muy bien lo que ocurre con la gente que regresa forzadamente al país y se ve como indocumentada en su propia tierra, ¿por qué? Entre otras cosas porque el sistema no se ha acoplado a ese retorno, pero también porque la gente si cuenta con un documento como el que yo señalo le va a facilitar un poco, un poco en tanto que vaya resolviendo una situación que bueno, más allá de su propio deseo, se le pudiera imponer. Entonces, sí creo que vienen tiempos muy difíciles, inclusive se especula que el aumento fuerte que hubo de remesas el mes pasado tiene que ver con la precaución que algunas personas están viendo en el sentido de poder ir mandando algún dinerito para tener si tuvieran que regresar al país. Entonces, digo, son las especulaciones, las hipótesis, las apuestas que tenemos en la mesa ante las que no podemos decir una contundencia hasta que se vea, pero la realidad es que la situación económica en Estados Unidos no apremia para invitar de una manera masiva, digo, siempre será el país más atractivo, en esta época lo es, ¿no? Es un país económicamente muy solvente y en un momento dado requerirá mano de obra, pero no en este. Y eso puede implicar un recrudecimiento de esta política que se junta, como bien tú me preguntabas antes, pues con el tema migratorio que es muy rentable para Donald Trump. Entonces, ponerlo por ahí y tener esa precaución, Vicente, siempre vale la pena repetirlo. Y usted como experta en temas migratorios, doctora, ya que estamos hablando de la situación de los mexicanos en Estados Unidos, ¿por qué no cerramos hablando de la ley de migración en México? Cumple nueve años y ante la pandemia, ¿qué se tiene que ajustar, qué se tiene que mejorar para esta realidad en nuestro país? Qué bueno que me preguntas, Vicente, porque siempre hablamos de la situación de los mexicanos en Estados Unidos, sobre todo. Digo, podríamos hablar de mexicanos en otras partes, pero la realidad es que el 98% de los mexicanos que viven fuera de nuestro país están en Estados Unidos. Entonces, dicho eso, bueno, siempre hablamos que si Donald Trump, que si en su momento Obama, que si cuál ley, que si va a pasar o no data, que no la mencioné, que también es otra cosa que nos tienen así colgando, ¿no? Como de un hilito. Aquí el asunto es que en el lado mexicano las cosas no se cuesten tampoco de lo mejor. Y realmente estamos cumpliendo, ayer fue el aniversario de nueve años de la ley de migración, ¿qué les cuento? Es la ley de migración, porque nosotros nunca tuvimos antes una ley propiamente migratoria, sino que todo lo que hablaba de migración se regulaba por la ley de población. Te estoy hablando de cien años, ¿eh? Entonces, realmente la ley que existía y la que nos regía hablaba de algunas cosas que incluso pues eran previas a la Revolución Mexicana, ¿eh? Así se las pongo. Esta ley que se supone que iba a modernizar todo el aparato legislativo y la lógica a partir de la cual México se reconocía ya como país de tránsito, de destino, de retorno y de expulsión migratoria, que no es fácil decirlo, pero lo hacía. Bueno, al final de cuentas es una ley muy coja y también no solo es la ley, sino la aplicación de la ley. Hay un reglamento que se aprobó hace nueve años también, un par de meses después, en noviembre, el nueve de noviembre de este año, en que al final de cuentas lo que se volvió interesante es que se da un nuevo marco legal, pero agárrate. Hay muchas cosas que la propia ley incluye que no se hacen. Entre otras, por ejemplo, sigue habiendo estas estaciones migratorias que acaban siendo cárceles migratorias. Y eso que es un debate profundo en muchas partes del mundo, bueno, nuestra ley lo contempla, pero además México ha sido firmante de cuanto protocolo internacional exista de los derechos humanos, de los derechos de los migrantes, de los derechos de lo que me diga, pero no lo cumple. Y todavía estamos en el tema migratorio. No me meto en otro porque se nos va aquí todo el día, pero la verdad es que el tema migratorio, mira, temas tan delicados como que en México se avanzó en un tema de ley de la niñez en general. Y lo que se pide es que se armonice la bendita ley de migración con el tema de esta iniciativa respecto a la niñez en México. La que se ponga por encima los derechos humanos de los niños, niños, niñas y adolescentes siempre en nuestras leyes y que la ley de migración a su vez haga lo propio. Y que digo, les estoy hablando de la ley, pero que también lo hagan en el campo, ¿verdad? No sirve de nada solo tenerlo en el escrito. Eso o temas que son muy delicados en nuestro país. Y les presento otro. Es, por ejemplo, el tema de la detención en nuestro país. Se supone que desde el 2008, Vicente, está prohibido que las personas sufran pena cartelaria por una migración indocumentada. Debe ser una migración administrativa, una falta administrativa. Y sin embargo, y aunque la ley eventualmente, un par de años después, lo contempló, lo reglamentó y lo incluyó en esta que les menciono como la ley migratoria, bueno, la realidad es que tenemos a la gente detenida. O sea, todo el mundo puede ver los votos, los videos. O sea, en México no hay libre tránsito. Y alguien me va a decir, ¿pero por qué va a haber libre tránsito? Bueno, pues nuestra ley lo dice. Y si no les gusta, bueno, entonces el punto es discutir que esa no es la ley apropiada. Pero la realidad es que en este momento y después de una gran batalla, ojo, ¿eh? Era entonces el gobierno de Felipe Calderón, por cierto, y digamos, se aprobó y luego el reglamento ya entró en vigor, ya había entrado Peña Nieto. Entonces estamos hablando de algo que va más allá de quién gobierna, ¿eh? Sino que no se cumple lo que se firma. Y ese es el momento en el que estamos en esta ley, porque al final de cuentas, cuestiones como la presunción de inocencia, Vicente. Una persona por ser migrante no es criminal. A ver, ¿en qué parte no podemos ya tatuarnos esto en nuestro ADN? Quien migra lo hace por necesidad, por defensa de su propia vida, por una mejora económica, o porque se le da la gana, porque ese es un supuesto de derechos humanos universal en nuestro país. Ahora, eso no lo hace un criminal y no hace criminal a ninguna persona su deseo de querer cambiar de aire. ¿Sí? Ahora, ahí entra a respetar las leyes de una serie de cosas. Ok, eso viene otra situación. Pero el principio irrestricto del derecho a la movilidad está en la constitución de todos los países, ¿eh? Entonces, México está en ese momento muy delicado, porque justo nueve años de una ley, Vicente, que nos ha dado muchos dolores de cabeza y que vale la pena revisar. El grupo de trabajos de política migratoria, que es un grupo que aquí ha seguido ese tema con una veracidad y con una, digamos, claridad legislativa, si le saben los puntos y las ies, lo ha denunciado fuertemente, ¿por qué? Porque justamente que se acabe la simulación, que nuestro país ahora sí respete lo que tiene escrito como ley. Ojo, te lo digo, ¿eh? A ver si se atreven. A ver, entonces, que nos sean sinceros y que entonces modifiquen la ley. Obvio no lo van a hacer, porque es más elegante internacionalmente tener una ley que aboga por los derechos humanos, que hacer una cosa que, digamos, que altere esa lógica. Pero en ese momento estamos con la ley, Vicente. Pues qué interesante que nos plantee esta situación, doctora, aquí en Sin Censura. Yo, como siempre, estoy agradecido. Espero que más personas la sigan en Twitter, en arroba Leti Chelius, Leti por Leticia, Chelius por su apellido, Leticia Calderón Chelius, Leti Chelius, arroba Leti Chelius en Twitter, y que también apoyen este esfuerzo, arroba migrantólogos. Yo siempre he comprometido con dar espacio a estas voces necesarias para México, como la de usted, doctora, y le agradezco mucho su tiempo. Le mando un abrazo. Le mando otro abrazo y a todo el equipo, Vicente, y nos estamos escuchando pronto. Claro que sí. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora.